Ya se conocen los resultados primarios de los circuitos escrutados aquí en Tacuarembó. Estamos hablando que ya estamos manejando estadísticas con el 99,56%, reiteramos, de aquí de nuestro departamento. Ya vamos a decir que el total de votos aquí en Tacuarembó fue 30.983, de un total de habilitados 80.579. En relación a esto nos referimos que asistió a sufragar un 38,4% de la población habilitada en nuestro departamento. En síntesis, reiteramos, el total de votos no observados 29.879, total de observados 1.104, para llegar a la cifra de 30.983, de 80.579 habilitados. Y reiteramos, tomando en cuenta estos números, asistieron a sufragar el 38,4% de la población habilitada aquí en Tacuarembó. Partido a partido, decimos que el Partido Nacional reafirma su liderazgo en nuestro departamento. Cosechó para el órgano deliberativo nacional 14.296 votos. En segundo lugar, el Frente Amplio, con 6.985 sufragios. El Partido Colorado cierra el podio con 4.559 votos. Por su parte, Cabildo Abierto, 508 votos. El Partido Ecologista Radical Intransigente, 10 votos. El Partido Independiente, 86 votos. Asamblea Popular, 55. El Partido Basta Ya, 26 votos. El Partido Identidad Soberana, 54 votos. Partido Constitucional Ambientalista, 44 votos. Partido de la Armonía, 1 voto. Partido por los cambios necesarios, 54 sufragios. Y Partido de Evolución, 191 votos. No cosecharon ningún sufragio. El Partido Verde Animalista, Partido Libertario, Partido Patria Alternativa, Partido Coalición Republicana y Partido Avanzar Republicano. Por su parte, para el órgano deliberativo departamental, primer lugar, para el Partido Nacional, 13.635 votos. En segundo lugar, el Partido Frente Amplio, 5.907 votos. Y el Partido Colorado, 4.538 sufragios. Ahora vamos a conocer, para el órgano deliberativo nacional, cuáles fueron los resultados dentro del Partido Nacional. Es decir, la lucha de los precandidatos. Ganó aquí, en el Partido Nacional, Álvaro Delgado, obteniendo 11.020 sufragios. En segundo lugar, María Laura Raffo, con 2.373 votos. En tercero, Jorge Gandini, con 859. Carlos Yafiliola, 30 votos. Y Roxana Corbrán, 1 voto. El detalle por hoja de votación. En las listas que acompañan a Álvaro Delgado, la lista 5. Cosechó 5.754 sufragios. La 40, 1.462, 404, 1.457. La 55, 974. La 474, 611. La 900, 347. La 151, 183, 8, 880, 107. Y la 5404 no obtuvo votos. De esta forma, resultó ganadora la lista encabezada por los precandidatos de la Diputación, Alfredo de Matos, de Wilson Aparicio Esquerra y de Ignacio Obrá. Y en segundo lugar, la 40, de Rubén Roura. Y en la tercera ubicación, la 404, de Augusto Sousa. Dentro de la interna de las listas que apoyaban a Laura Raffo, la lista 136 del maestro Richard Menoni cosechó 984 votos. La 400, en segunda ubicación de Pedro Mar Esteves, con 793 votos. Posteriormente, la 2004, en tercera ubicación, con 501 votos. La lista 96, 52. Y la 57, 17, 11 votos. Reiteramos que si se respetan los acuerdos correspondientes, estaría liderando la lista a la Diputación dentro de este sector. Vamos a llamarlo el realista Richard Menoni. Por su parte, Jorge Gandini, con la lista 250, obtuvo 454 votos. La 522, 272. Y la 232, 128 votos. Vamos a continuar dentro de las internas de los partidos políticos, en lo que tiene que ver al órgano deliberativo nacional. Seguimos con el Frente Amplio. Candidato a candidato. Yamandú Orsi obtuvo 4.083 votos. En segundo lugar, Carolina Cose, con 2.700. Y en tercero, Andrés Lima, con 194. En los podios, en las listas que apoyan a Yamandú Orsi, la lista 609 cosechó 1.818 votos. La 95, 553. Y la lista 77, 335. También, posteriormente, siguen un número elevado de listas que apoyaron a Yamandú Orsi, aquí en Tacuarembó. Sucede lo mismo para Carolina Cose. Vamos a decir, en las primeras ubicaciones. La lista 1.001, 790 votos. La 90, 448. La 99.297. Y por el lado de Andrés Lima, la lista 1.813 obtuvo 191 sufragios. Seguimos con las internas de los diferentes partidos políticos en el marco del órgano deliberativo nacional. Aquí, el partido colorado, en lo que fue la lucha de los precandidatos. Andrés Ojeda, 2.604. Un poco más atrás, Robert Silva, con 1.662. La tercera ubicación en nuestro departamento fue para Gabriel Gurméndez, con 162. Tabaré Viera, 115 votos. Carolina H, 13. Isaida González, 2 votos. En la lucha, partido a partido, mejor dicho, candidato a candidato dentro del partido colorado. Andrés Ojeda, con la lista 25, obtuvo 2.050 votos. La 1.125, 502. Y la 9.733. En lo que refiere a las listas que apoyan a Robert Silva, la 85.600 obtuvo 529 votos. La 1.815, 600, 367. La 14.600, 220. La 22.600, 189. La 1.600, 127. La 2.600, 102. La 10.673. Y la 7.635 votos. Haciendo un breve balance y análisis dentro de las listas que apoyan a Andrés Ojeda, Agapito Leal, obtuvo los resultados más importantes y estaría liderando, si se respetan los acuerdos políticos, la lista a la diputación para el mes de octubre. Por su parte, por el lado de Robert Silva, Maximiliano Campo, si sumamos todas las listas que lo acompañaron, también estaría liderando una lista a la diputación. Pero eso, posteriormente, se tiene que acordar entre los diferentes protagonistas. Mientras tanto, siguiendo en la lucha de los precandidatos, Gabriel Gurméndez, con la lista 15, obtuvo 100 votos y con la 220, 62. Tabareviera, con la 15, 2.111 votos. Pasamos ahora al órgano deliberativo departamental, aquí en Tacuarembó. En el partido nacional, indicamos que para el sublema, para seguir construyendo, 8.309 votos, deglosado, la lista 50, 8.272 sufragios y la 96.96, 37 votos. Por su parte, para el sublema, cambio o continuidad, 3.835 votos, de los cuales, para la lista 33, son 3.260 votos. Para la lista 6, 545 y para la 737, 30 sufragios. Cosechó muchos votos la lista 74, el sublema, Diego Lamas, 621 sufragios. Posteriormente, el sublema, saber que se puede, lista 22, 284. El sublema, dignidad arriba y regocijo abajo, lista 97, 206 votos. El sublema, del hablo agente, con la lista 500, 169 votos. El sublema, renovación y compromiso, con la lista 32, 150 votos. El sublema, por la vida, la familia y la patria, lista 12, 52, 27 votos. Blancos, liberales, lista 514, 9 votos. Y sabremos cumplir, con la lista 20, 51, no cosechó votos. Vamos ahora, entonces, a repasar más resultados, pero en un breve análisis, el sublema para seguir construyendo tiene los convencionales necesarios para que Wilson Esquerra pueda buscar la reelección en la intendencia de Tacuarembó. Por su parte, cambio de continuidad, liderado por John Dualde, no llega por sí solo a los convencionales, y ya tenemos la información que John Dualde estaría bajando su candidatura a la intendencia de Tacuarembó. Seguimos con el órgano deliberativo departamental, en lo que es el Frente Amplio, la lista 1.609, obtuvo 1.410 votos, la hoja 2001, 704, la 195, 629, la hoja 9, 471 votos, la 190, 424, la 499, 339, la 777, 331, la 21, 21, 76, 325 votos, la 17, 11, 306, la 11, 828, 178 votos, la 612, 171 votos, la 70, 10, 128, lista 84, 120, la 14, 41, 79 votos, la 11, 303, 72 votos, misma cantidad para la lista 1.567, la lista 119, 44 votos, la 11, 968, 30 votos, y la hoja 152, 26 sufragios. Pasamos ahora al partido colorado, en lo que es el órgano deliberativo departamental. Aquí indicamos que el movimiento de integración colorada, lista 2020, 1.173 votos, la lista 15, 22, 15, 498 votos, la lista 20, 22, 15, 399 votos. Estamos hablando de las listas que tradicionalmente corresponden a la 22, 15, es decir, de los Montaner. Por su parte, para el sublema crece la lista 615, 660, la 185, 600, 575 votos, y la lista 815, 660, 399 votos. Es lo que tenemos para destacar aquí en el detalle hoja por hoja. Mientras tanto, en el sublema unir para ganar, la lista 125, 502 votos. Para el sublema ballistas unidos, lista 75, 119 votos. Para la hoja, 1.085, 15, 105 votos. Para viento de cambio Uruguay, lista 22, 20, 68 votos. Y tercera vía, 7.936 votos. Y cerrando, vamos con los datos de Cabildo Abierto, aquí en Tacuarembó, para lo que es el órgano deliberativo departamental. Son 572 los votos en total. El sublema adelante, la 88, 460 votos. El espacio de los pueblos libres, 55, 1825, 77 votos. Y el encuentro nacional cristiano, lista 4203, 32 votos. Aquí en Mundo Visión, efectuamos entonces un resumen de lo que fue el resultado preliminar del escrutinio primario, cuando ya está el 99,56% de circuitos escrutados.